Exactamente, de horas muy tempranas de la mañana, estamos nosotros en esta gran jornada que se ha convocado a nivel nacional, es un paro cívico popular en la cual hemos participado el día de hoy con aproximadamente 2.000 personas. ¿Cuál es el motivo de la decisión que han tomado ustedes el día de hoy? Es una convocatoria por nuestra central, la CGTP, a nivel nacional, en la cual nosotros estamos acatando este paro con los principios de siempre, la derogatoria de este decreto 345 que viene perjudicando a la gran mayoría de la clase obrera. También estamos pidiendo al gobernador regional que se nos escuche, que dé la orden de que no se siga reconociendo pseudo sindicatos en los cuales están integrando delincuentes y no están pasando el filtro que pide el decreto 187, que no deben tener antecedentes penales ni policiales ni judiciales. Entonces solicitamos eso y le pedimos una reunión de coordinación para poder coordinar los proyectos de envergadura y se pueda dar participación a toda esta más obrera que representamos nosotros. Yo creo que somos trabajadores que representamos en la ciudad de Ica a la gran mayoría de los trabajadores de construcción civil. Los demás sindicatos no tienen representación, no salen a las marchas, no tienen el espacio que tenemos nosotros que nos hemos ganado en la ciudad de Ica y especialmente que no cumplen con el decreto, que es tener una cuenta bancaria, declarar ante la SUNAT, tener acreditado a los trabajadores con el carnero del REC, todo este tipo de cosas, somos el único sindicato que lo tenemos, entonces yo creo que bajo esos parámetros los que debemos trabajar en las obras de envergadura que salgan de nuestra ciudad somos nosotros porque representamos a la verdadera clase obrera. Ustedes están recibiendo respaldo por parte de las autoridades regionales, ¿Javier Gallegos los respalda en esa medida? Nosotros hemos conversado con el señor Gallegos en una oportunidad, le hemos solicitado, nos dice que ellos no tienen injerencia ni ven esos temas, pero yo creo que sí tienen que ver ellos porque mucho, porque si ocurre un gasto social o sea un enfrentamiento con otros grupos, nos perjudicarían a nosotros y él como responsable de los grandes proyectos no puede permitir, él debe darse cuenta que los trabajadores de construcción civil tienen que trabajar en esa obra y somos nosotros, otros gremios no tienen representación, ustedes cada vez, ustedes del periodismo ven que los únicos que sacamos trabajadores a las calles somos nosotros, después otras personas no, entonces yo creo que bajo esos parámetros y bajo esa tasa de medición debe medirse que nosotros representamos a los trabajadores. Sabemos que hoy día la paralización fue total, ustedes al no tener respuesta por parte del Ejecutivo van a radicalizar su medida de lucha? Nosotros a nivel nacional se va a evaluar el término del día, se va a evaluar qué resultados ha tenido este paro, en todo caso no hubiera una solución, se llevaría un paro ya no de un día, sino de varios días y si también no tenemos respuesta del presidente regional, que le estamos pidiendo una reunión a la brevedad, él con su ingeniero de obras públicas, si no lo tenemos también nosotros vamos a radicalizar nuestra protesta ya con más contundencia y más fuerza en el gobierno regional como lo hacen los hermanos de Arequipa, Muquegua, el Jujo que se hacen respetar, en diferentes regiones se han firmado convenios de bolsa de trabajo, yo creo que aquí en Ica también se puede hacer eso con el gobierno regional, queremos ser parte del desarrollo de nuestra ciudad y ese desarrollo tiene que ir encaminado con un diálogo directo con la máxima autoridad del gobierno regional que es el señor Gallego. Martín, hoy han cumplido con una movilización pacífica, ya están regresando a su local. Exactamente, como siempre le hemos dicho, nosotros no somos violentos, nosotros solamente agitamos el puño en alto para reclamar nuestros beneficios que nos corresponden como trabajadores y cuando vemos que se quiere vulnerar o se quiere pasar por encima de los derechos laborales, tenemos que hacernos respetar también. Gracias.